para terminar en este vídeo vamos a aprender una última transformación de 2d a 2d que se deriva de la proyección perspectiva la homografía para esto consideremos el siguiente problema tenemos un punto que se proyecta sobre el plano imagen de una cámara formando la imagen p1 en este caso por efectos de ilustración estoy mostrando el plano imagen desde arriba si visualizamos la imagen resultante vamos a tener algo por este estilo ahora vamos a aplicar una rotación a la cámara si bien ni el punto p ni el centro de proyección de la cámara se han movido ese punto p va a estar en una nueva posición dentro de la imagen una posición que vamos a llamar p2 que en la imagen se va a ver algo por este estilo vemos que de la imagen 1 a la 2 el punto p experimentó un movimiento tenemos el mismo punto en dos sistemas de referencia distintos en algunas aplicaciones es de interés poder determinar la transformación entre el punto p1 y p2 para poder trasladarlos a un mismo sistema de referencia este problema es el que debe resolverse cuando estamos por ejemplo tomando fotos panorámicas en un celular ahora de la proyección perspectiva sabemos que el punto p1 es el resultado de multiplicar al punto p por la matriz de parámetros intrínsecos de la cámara por su parte el punto p2 se corresponde a aplicar al punto p primero una rotación que se corresponde a esta rotación de la cámara y luego se multiplica por los parámetros intrínsecos de la cámara para proyectarlo de esta ecuación podemos despejar al punto p como la inversa de la matriz de parámetros los parámetros intrínsecos intrínsecos por el punto p1 si sustituimos esta ecuación en esta otra tenemos que el punto p2 queda en función del punto p1 multiplicado por una matriz de transformación el producto de esas tres matrices es una transformación que se conoce como homografía y tiene un tamaño de 3 por 3 la estimación de la matriz h es lo que permite la creación de mosaicos a partir de secuencias panorámicas con la presentación de la previsión perspectiva y la homografía ya tenemos una base para entender y modelar la formación de imágenes de objetos reales y sus relaciones geométricas en las imágenes las imágenes secuencias